Bienvenidos y muchos saludos, estimados estudiantes, el día de hoy dentro de estas revisiones de interés que se han denominado objetos de aprendizaje, pues tenemos el caso, el tema de la tormenta de citoquinas. Bueno, como estamos en pleno estudio de los glóbulos blancos, creo que es muy pertinente. Además, es pertinente por la situación mundial en la que estamos viviendo, en donde hemos escuchado este término con mucha, mucha frecuencia asociado a la enfermedad que nos ha mantenido recluidos en nuestras casas en todo el mundo. Muy bien, entonces vamos a conocer sobre la tormenta de las citoquinas. Una de las preguntas más interesantes que me hacen respecto a esta enfermedad del COVID-19 es ¿por qué los niños no se enferman tan gravemente? ¿Por qué suelen hacer una infección viral que solamente parece una gripe? Bueno, y la caracterización más radical es que ellos no hacen tormenta de citoquinas porque su sistema inmune todavía está en proceso de crecimiento. Entonces, esa inmadurez de su sistema inmune, paradójicamente, los protege en hacer una de las complicaciones más difíciles a la que nos hemos enfrentado en esta pandemia. Nuestro sistema inmune es una maravilla, está afiatado extraordinariamente, es uno de los sistemas de retroalimentación más brillantes y más complejos que hay. Depende de la interacción de muchas células, sobre todo de las células de los glóbulos blancos. Ahora, cuando todo funciona bien, perfecto, pero en ocasiones se extralimita en su accionar. Entonces, produce un sobredimensionamiento en su función. Esto genera una inflamación autoinmune, que es la que produce la tormenta de la citoquina. Es curioso, las enfermedades autoinmune las conocemos hace mucho tiempo, artritis reumatoidea. Y ahí vemos también cómo nuestro sistema inmune nos ataca, nos mete un autogol, se vuelve contra nosotros. Bueno, y estos daños son muy excesivos, por eso la tormenta de citoquinas genera neumonías, genera complicaciones, coagulaciones intravasculares muy intensas, pues que llevan generalmente al deceso de las personas, ¿no? Así que, esta enfermedad nos ha obligado a reestudiar todo ese funcionamiento armonioso de nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmunitario está basado en la fisiología y en las capacidades de retroalimentación que tienen los glóbulos blancos. Los leucocitos son células completas, son las únicas células completas que se encuentran en la sangre. Aunque no trabajan en la sangre, la sangre para los glóbulos blancos es el medio de transporte, bueno, uno los puede obtener a partir de la sangre, o sea, la muestra de sangre. Yo saco sangre para ver a los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son de las células más abundantes en el cuerpo humano, pero no están en la sangre. Porque uno dice, pero doctor, hay 5 millones de glóbulos rojos, hay 500 mil plaquetas y solamente hay 7 mil glóbulos blancos. Hay poquitos glóbulos blancos. No, 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 poquitos en la sangre, porque ahí están transitando. Pero hay una enorme cantidad de glóbulos blancos en todos los fluidos corporales, en todos los epitelios, en las médulas, en la médula ósea, en todos los tejidos conectivos. Cuando tú lloras, tus lágrimas salen con glóbulos blancos. Cuando sudas, sudas con glóbulos blancos. Secretas moco, moco con glóbulos blancos. O sea, son muy abundantes. Son un conjunto heterogéneo de células responsable de toda nuestra inmunidad. La defensa la van realizando por etapas y en diferentes lugares y se les ha clasificado para entender mucho mejor su funcionamiento. Se les divide en dos grandes grupos. Los grupos de los gránulocitos, el grupo de los glóbulos blancos gránulocitos. Los gránulocitos son aquellos que, como su nombre lo indica, tienen gránulos coloreables en su citoplasma. Por eso se llamaron gránulocitos. O sea, cuando le echo pigmentos como la hematoxilina, la eosina, se pueden pintar y por eso se les reconoce. Hay tres tipos que son los neutrófilos, que son los más abundantes en la sangre. Nos indican, los neutrófilos son grandes comedores de bacterias. Los eosinófilos, que son un poco coloraditos, y los vasófilos, también llamados mastocitos. Cuando están en el tejido se les llama mastocitos. Los vasófilos, cuando están en la sangre se les llama así, vasófilos. Y están en poca cantidad en la sangre, pero son muy abundantes en el tejido. Y hay algunos que no tienen en su citoplasma gránulos que se pueden pintar. Entonces se utilizan otro tipo de colorantes, sobre todo colorantes para el núcleo. Están los monocitos, que son extraordinarios, fagocitando. Esos fagocitan de 12 bacterias para arriba y encima se pueden juntar en varios. Se juntan en mancha, coalecen y forman unas células gigantes a cuerpo extraño que se pueden comer hasta hilos de gasas. Cuando nos equivocamos y dejamos las gasas dentro del cuerpo de las pobres personas. Los monocitos son los macrófagos cuando están en el tejido. Cuando están en la sangre se les llama monocito. Hay un 5,3%. Y después está la octava maravilla del mundo, que son los linfocitos T y los linfocitos B, que son la piedra angular de la inmunidad. Mientras que las otras podrían tener funciones colaterales, la piedra angular de la inmunidad son los linfocitos T y B. Los linfocitos T dan la inmunidad celular, o sea, atacan directamente células. Y los linfocitos B dan la inmunidad humoral. Significa que forman anticuerpos, forman humores, forman sustancias que nos ayudan a protegernos de las sustancias extrañas. Muy bien, vamos a seguir con esta explicación, pero con énfasis en los linfocitos. Cuando manifestamos que los glóbulos blancos son los gestores de la inmunidad en el cuerpo humano, decimos una verdad. Pero si uno quiere ser, pues, estrictamente certero en su apreciación, uno debería decir que la inmunidad nace de la función de los linfocitos. Los linfocitos son los que determinan el grado y la pertinencia de la inmunidad en nuestro organismo. Los linfocitos son de dos tipos. Los linfocitos B, de los cuales depende la inmunidad humoral, y los linfocitos T, de los cuales depende la inmunidad celular. Los linfocitos se van formando en el tejido linfoide, ¿no? Antes de que acaben el tejido linfático, se diferencian o se preprocesan en algunos lugares específicos. Por ejemplo, los linfocitos B se les llamó así porque ellos se procesan, una vez que están madurando, en unos órganos que se llaman los órganos equivalentes a la bolsa de Fabricio. La bolsa de Fabricio es un órgano linfoideo que tiene las aves. Nosotros, los seres humanos, ya no tenemos bolsa de Fabricio porque somos mamíferos, pero tenemos órganos equivalentes, ¿no? Esos órganos equivalentes son las amígdalas, vienen a ser las placas de Peyer que están en el intestino, ¿no? Todos esos órganos que están a lo largo del intestino, esos ganglios linfáticos, los nóbulos linfáticos, ahí es donde ellos se van a procesar para poder madurar, maduran ahí. En cambio, los linfocitos T maduran en el timo, por eso se llaman así, el linfocito T de timo, y son los responsables de la inmunidad celular. O sea, la diferenciación está, ellos se forman a partir de las células linfoides y van a madurar en los órganos equivalentes de la bolsa de Fabricio, por eso se llaman linfocitos tipo B, que dan la inmunidad humoral formando los anticuerpos, y otros que van a madurar en el timo, se llaman los linfocitos T, que van a dar la inmunidad celular, ¿no? La inmunidad celular. Así es, ¿no? Los linfocitos T, que son para mí los más especializados, porque además están codificados de acuerdo a su trabajo. Por ejemplo, los más importantes del cuerpo humano son los linfocitos T helper o colaboradores, ¿no? Esos colaboradores o helper son los activadores de la inmunidad. O sea, esos no te pueden faltar. Y les voy a dar una mala noticia. La enfermedad del SIDA los ataca. Por eso es una desgracia el SIDA. Pero obviamente no nos mata rápido como el COVID. Nos mata en 10, 20, 40. A veces la gente sigue viviendo y se muere de cualquier cosa y no es SIDA. Pero el virus de la inmunodeficiencia humana ataca a lo más preciado de los linfocitos que tenemos en el cuerpo, que son los linfocitos T. Fíjense cómo es la vida. Y por eso que hasta ahora tampoco hay una vacuna. No es fácil hacer una vacuna sobre algo que nos ataque a lo más especializado en inmunidad que tenemos, que son los linfocitos T. Los T helper, los T colaboradores. Esos son los activadores. Activan a los macrófagos. Le dicen cuando los linfocitos T citotóxicos tienen que comerse al virus. Le indican a los linfocitos T killer para que maten una célula. Son una maravilla los linfocitos T helper, ¿no? Los T helper. Muy bien. Entonces tenemos al linfocito B, que es el que me va a dar la inmunidad humoral, y al linfocito T, que es el que me va a dar la inmunidad celular. Pero los dos tienen acciones conjugadas, porque para que el linfocito B pueda hacer sus anticuerpos, primero tiene que haber un preproceso que tiene que estar dado por un linfocito T. Ya saben ustedes cuál es el más más, el más especializado, el más espectacular, que es el linfocito T helper, el ayudante, el ayudador, el auxiliar, ¿no? Ese es extraordinario. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver en el esquema lo que ocurre cuando ingresa un antígeno, ingresa un virus, una bacteria, o alguna sustancia que sea antigénica, extraña al cuerpo. Entonces lo primero que va a pasar en la primera línea de batalla son los macrófagos, los neutrófilos, ¿no? Entonces el macrófago inmediatamente va y lo captura, ¿no? Este, lo captura, se lo puede comer, o lo puede presentar en la superficie de su cuerpo. Son los macrófagos, exhiben a la sustancia que se comen, o que se están comiendo, ¿eh? Y exhiben estos antígenos de superficie. Esta sustancia la ponen en la superficie de su cuerpo. Entonces ustedes ven en punto rojo los antígenos. Cuando ingresan, el macrófago se lo fagocita y los presenta en su superficie, ¿no? En la superficie de su citoplasma. ¿A quién se lo presenta? Ya ustedes saben a quién, ¿no? Se lo va a presentar al linfocito T helper, al auxiliar. Ese linfocito T lo va a chequear al antígeno y va a dar algunas órdenes. Por ejemplo, una orden es a través de la interleuquina 2. Es una orden, una orden química, una orden humoral. Y le dice al linfocito, al linfocito B, que aprenda a chequear estos antígenos para poder formar los anticuerpos. Para que en el futuro, cuando llegue ese anticuerpo, ya el macrófago no se lo esté comiendo, llevándolo esposado en la superficie, ni nada de eso. Sino que de frente lo amarren y lo eliminen, ¿no? Inmediatamente lo amarran con esas sustancias que son los anticuerpos. Entonces, la interleuquina 2 va y le informa al linfocito que él tiene que activarse para chequear estos antígenos. Estos son mensajes químicos. Y entonces en la superficie de ese linfocito B ya sale un receptor para captar el antígeno. Una vez que lo capta, este linfocito B se transforma en una célula productora de anticuerpos que se llama la célula plasmática. La célula plasmática no es otra cosa que el linfocito B ya actuando para formar los anticuerpos, ¿no? Ustedes han oído hablar de la IgG, IgM, esos son los anticuerpos en donde se ha procesado todo esto. Ahora, el macrófago, como ustedes se dan cuenta, el macrófago, ese que estaba presentando la linfocito T, también aprovecha para dar, por si acaso, el cuerpo se asegura, y manda una interleuquina 1, eso se llama el doble reconocimiento, para que el linfocito B tenga dos mensajes. Oye, por si acaso, te va a llevar un mensaje del recontra K, porque es el linfocito T. Entonces, el linfocito B ya está doblemente sensibilizado. Y eso es una maravilla, porque así el cuerpo se protege rápidamente. Entonces, cuando uno dice, oye, ¿por qué hay una persona que tiene mejor inmunidad que el otro? Miren, todas estas son sustancias que tenemos que proveer y fabricar. O sea, una persona desnutrida, una persona obesa, malnutrida, no tiene estas capacidades, por eso se complica en esta enfermedad. Al mismo tiempo, el linfocito T, fíjense qué hace, a través de otra orden, igualito con nitaleuquina 2, le va previniendo al linfocito T citotóxico. En el caso de que ese antígeno sea una célula, o algo parecido a una célula, ya le ha dicho al samurái del barrio, o sea, al bravo del barrio, al citotóxico, para que cuando lo vea, nada de que lo voy a amarrar, que le voy a hacer anticuerro, va y lo mata de frente, ¿no es cierto? Va y lo mata de frente. O sea, miren la importancia que tiene el linfocito auxiliar, el helper, y qué pena que el SIDA lo haya atacado. Pero estamos ya en camino de lograr algo parecido a una vacuna para el SIDA. Bien, este esquema es un poco más detallado de lo que les hablé en la anterior diapositiva. Conocemos que la primera línea de batalla son los monocitos, entonces el macrófago o el monocito, la célula macrófago, es la que se come al antígeno, a la bacteria, y este macrófago lo digiere y parte de esa digestión lo va a presentar, va a presentarlo, lo va a poner en su superficie. Entonces, miren ustedes, ahí está el monocito, el monocito, que es un tipo de glóbulo blanco también, que también tiene capacidad de fagocitosis y todo lo demás, le informa al macrófago, entonces todos se están comunicando. El macrófago se traga, se fagocita la bacteria, la destruye, la digiere, pero esa parte, esas proteínas, imagínense que ahora nosotros estamos haciendo vacunas con partes, la de Pfizer es parte de la proteína del virus, eso lo hemos aprendido de los glóbulos blancos, entonces yo no tengo por qué presentar todo el antígeno necesario, yo ya la voy matando, la voy comiendo, y de la digestión yo voy sacando aquellas partes, ahora cómo hace el cuerpo para saber qué partes son las esenciales, eso es algo pues que tenemos que investigar con mayor precisión, pero el asunto es de que todas esas partes de la bacteria elige algo que es el factor antigénico, o sea, aquella parte con la que yo voy a reconocer en las próximas oportunidades que venga esta bacteria, la voy a reconocer por eso, o sea, es como tener su huella digital, esa no puede cambiar, ahí lo voy a reconocer y lo voy a atacar, no necesito que reconocer a toda la bacteria, necesito reconocer solamente su huella digital, entonces ese péptido antigénico o esa parte, esa fracción de todas las proteínas de la bacteria es tomada por el factor de histocompatibilidad, este factor de histocompatibilidad tipo 2, lo toma el antígeno y lo muestra, ya lo lleva a la superficie, y esto que está pasando en el macrófago y que puede pasar también en otros glóbulos blancos, en el macrófago lo presenta a quién, al linfocito, entonces el linfocito, ahí ven ustedes cómo se están dando la mano, él lo presenta y a través de una serie de receptores el otro toma conocimiento de esa fracción de la bacteria, de ese péptido antigénico, de esa porción rojita que está en medio, y entonces de esa forma el linfocito te va a echar mano a sus funciones, entonces si eso es una proteína ya conocida y sabemos que es una célula y ya ha venido antes, lo estimula al killer, le dice T killer, vaya y mate, o el linfocito estimula al helper para que a su vez el helper vaya a hacer las otras múltiples funciones que tiene, o el linfocito se convierte en un linfocito supresor que puede suprimir simplemente a estos antígenos formando células plasmáticas, formando las células que van a formar los anticuerpos, así es, el camino más frecuente es la formación de helpers, porque los helpers tienen la virtud de poder ir hacia los killer y irse hacia los supresores, o sea, el linfocito helper va a poder activar a killer y va a poder activar a supresores incluso al mismo tiempo, la presencia de este antígeno también produce interleuquinas, estas interleuquinas son citoquinas que producen la fiebre, producen, por eso dice que cuando hay fiebre inicial no la quites, porque esa fiebre es parte del proceso defensivo, si uno tiene 38 no asustarse, paracetamol no más, porque el cuerpo está activándose, por eso es la primera fase de esta enfermedad, reposo, agua y paracetamol, déjalo que actúe, pero el asunto es que a veces estamos desnutridos, tenemos otros problemas, entonces hay que actuar más rápido, esta interleuquina 1 también ayuda a activar al linfocito, le pasa la voz al linfocito, le dice, oye, vamos, ponte en acción y ya, conviértete en helper, helper, activa killer, helper, activa supresores, forma mayor cantidad de anticuerpos, o sea, transforma a los supresores para que vayan a activar al linfocito B y se formen en células plasmáticas para que formen los anticuerpos. Entonces, si todo esto está tan afiatado, ¿por qué ocurre la tormenta de citoquinas? Bueno, tiene que haber una señal en donde todo esto pare, esa señal, como ustedes se han dado cuenta, se tiene que dar pues por la presencia o ausencia de las citoquinas, las citoquinas vienen a ser pues la interleuquina 1, o la interleuquina 2, aquellas sustancias que están ayudando a comunicar la acción entre el macrófago y los linfocitos. Entonces, cuando el macrófago le manda una citoquina que es una interleuquina de supresión, ¿sí? Algunos dicen que es la interleuquina 9, otros dicen que es la interleuquina 10, pero hay interleuquina de supresión, así como la interleuquina 1, nos hemos dado cuenta que es la que genera fiebre, genera activación, hay otras de supresión. Pero cuando el cuerpo entiende de que la situación no ha decrecido, o sea, que sigue habiendo pues invasión de antígenos, pues no se detiene esta orden de aumentar la producción de glóbulos blancos activados. Y entonces, la cantidad de citoquinas aumenta y aumenta la respuesta inmunitaria, generando ya no una respuesta de eliminación de antígenos, sino una respuesta inflamatoria, como una especie de alergia desbocada. En este caso, en un órgano bastante noble como es el pulmón y los vasos sanguíneos de pulmón que también son muy pequeños. Acá en el esquema ustedes pueden ver que en la enfermedad leve o moderada ingresa el antígeno, en este caso puede ser el virus, y se va a producir la respuesta inmunitaria innata. Ingresa el antígeno, penetra las células de nuestro cuerpo, busca un lugar por donde penetrar, estamos hablando del virus, el virus ingresa por un receptor, por una proteína que es la proteína de la enzima convertidora de la angiotensina, de la ECA, por ahí ingresa, como los hombres tenemos más de esos receptores, por eso que los hombres mueren el doble que las mujeres, las mujeres tienen menos receptores de ECA, es bien interesante eso, ¿no? Los niños todavía no tienen eso, por eso tampoco hacen esta respuesta innata sobredimensionada. Entonces, por esos receptores ingresan, vemos después de que el virus ya penetró a las células, se comienza a replicar y lo primero que sale es que las natural killers lo que quieren hacer es matar a las células, quieren matar a las células que están infectadas, esta célula adentro tiene el virus, la tengo que matar y para eso forman el interferón, la primera respuesta de la natural killer es formar el interferón para acabar con esa célula, ¿sí? Entonces, lo que ocurre luego es que esa célula se destruye, los pedacitos de la destrucción porque ha sido efectivo el interferón, esa es la persona que le da por la enfermedad leve, ¿no? Ya ahí nomás quedó el asunto, su natural killer fue y lo mató, el interferón salió y está perfecto, ya murieron, esos pedacitos que quedan ahí son pues este como las digestiones que hablamos, ¿no? Los trozos polipeptídicos que van a ser los antigénicos, entonces las células dendríticas que no son otra cosa que modificaciones de macrófagos lo van a tomar, el macrófago lo fagocita y luego estas fracciones las pone en su superficie que hoy hemos visto, el macrófano presenta estas fracciones antigénicas al linfocito TCD4 que es el helper, el CD4, por eso a los pacientes con sida se le mide linfocito CD4, cuando le sube está feliz, cuando le baja está triste porque ahí le puede dar cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, en una persona normal los linfocitos CD4 son los helper, los linfocitos CD4 ya sabemos, reciben las órdenes, las citoquinas, de los macrófagos, en fin, y comienza a formar la línea de batalla, la línea de combate, ¿no? Entonces, va a formar linfocitos CD8, ¿sí? Y esos, o sea, linfocitos que van a formar o que van a estimular a los linfocitos B, ¿te das cuenta? Ahí está, linfocitos CD8 que van a estimular y otros linfocitos T, CD4, linfocitos helper a los linfocitos B. Entonces, se estimula la inmunidad celular por un lado y humoral por el otro lado. Entonces, se activan nuevas células killer, natural killer, que van a ir a proteger al cuerpo, se van a generar más linfocitos helper ya con este conocimiento inmunológico y se van a generar más linfocitos B. Como ustedes se dan cuenta, en la flecha de abajo los linfocitos B salen, esos linfocitos B son los que al encontrarse con nuevos antígenos, o sea, en una nueva oportunidad, ellos ya saben qué hacer. Inmediatamente los amarran, forman los anticuerpos, algunos penetran a las células porque en una nueva infección, las famosas reinfecciones van a penetrar otra vez el virus, el virus muta, se ha modificado, pero ya hemos formado linfocitos killer, otra vez natural killer y esos natural killer matan inmediatamente a esos nuevos virus. Esa respuesta inmunitaria adaptativa es mucho más rápida que la primera. En la primera es innata porque nadie conocía este virus acá en el mundo. la que nosotros queremos ahora es formar la respuesta innata adaptativa a través de la vacuna, ¿no? Esa es muy fuerte, muy intensa, ¿sí? Y lo que ustedes están viendo en el esquema es la respuesta innata adaptativa que se da de manera natural en aquellas personas que les dio, pues, el coronavirus por primera vez, pero les dio suave, ¿no? O sea, respondieron convenientemente. ¿Eso te puede proteger para una segunda, este, una segunda infección? Depende, pues, porque si ha mutado el virus, ahí otra vez tiene que repetirse el cuadro, ¿no? Y te puede dar ya una situación diferente, ¿no? Ahora, ¿cuándo se da la tormenta citoquina, la enfermedad grave? Se dan cuenta que la respuesta innata falla porque en la respuesta innata entra el virus, se replica el virus, pero el natural killer no la puede matar. Entonces, ¿por qué? Primero, porque no conocíamos el virus. Segundo, porque los natural killers no son suficientes, o sea, no tenemos una buena inmunidad por la edad, yo tengo 65 años, mi natural killer ya están viejos, pues, ¿no? Pero los jóvenes sí pueden hacer la parte de arriba o porque no estoy vacunado o porque soy desnutrido o porque tengo diabetes o porque tengo hipertensión. En hipertensión, ¿por qué? Porque tienes mayor cantidad de células con receptores, entonces se meten más virus a todos los órganos y esencialmente al pulmón. Entonces, al no funcionar la natural killer se van replicando y entonces el cuerpo sigue formando citoquina, sigue replicando, sigue formando citoquina porque necesito en algún momento tener en la superficie de los macrófagos a los antígenos para presentarlos, pero no llega ese momento, o sea, nunca va a llegar ese momento en que el macrófago diga, oye, como ya formaste, ya te lo presenté, perfecto, como ya formaste a los CD4, o sea, a los linfocitos T helper, ya formaste toda la batería, te mando la orden para que ya lo suprimas, no hay la orden de supresión, no está la interleuquina 9, 10, que suprime esto y se sigue produciendo interleuquina 1, más citoquina, más citoquina y eso produce la toxicidad, el daño celular, la coagulación intravascular diseminada, la neumonía gravitante que nos está, pues, matando a muchas personas acá en esta pandemia, ¿no? Bueno, y eso es lo que pasa, esa es la tormenta de citoquinas, todo depende entonces de tratar de disminuir la entrada del virus y de protegerte internamente como una inmunidad más apropiada, más adecuada, sobre todo si tienes más de 50 años, baja de peso, come bien, toma tus vitaminas, en fin, todo eso, ¿no? Ponte doble mascarilla, usa tu careta, lávate las manos para que el ingreso de antígenos sea pequeño y de esa manera tú tengas la oportunidad de hacer la inmunidad innata para poder llegar a la inmunidad adaptativa, pero lo mejor de todo es la vacuna, ¿no? Porque esa te lleva de frente la inmunidad adaptativa fuerte, poderosa, ¿no? Que evitaría todas las tragedias que estamos viviendo ahora, ¿no? Muy bien, muchas gracias y con esto finalizamos este objeto de aprendizaje. Un abrazo y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!